Bueno, ahora sí, vamos a abrir los pinceles de Maluna. ¡Ay! Estoy muy emocionada. A ver. Esta ilustración está muy coqueta. La caja está muy coqueta, ¿eh? ¡Ay, lástima que supongo que en el mail, pues, les dan sus llegues, ¿no? Pero, bueno, está bien. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, muy coqueto! Muy elegantioso, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Este está bueno como para ponerlo, no sé, colgarlo en la pared. Ya tenía yo como dos prints de alma, creo. Y este va a ir muy bien. Pero este creo que va muy bien porque a mí me gustan mucho el rosa y el lila y el moradito. Entonces, este va muy bien para ponerlo aquí. ¡Ay, qué bonito! Aquí procedí a sacarlos. Son siete piezas. Son este planito. Luego trae uno que es como para delinear, según yo. Otro que es redondo. Igual la punta es muy finita. Otro que es el lengua de gato, que es de mis favoritos. Y yo, a ver, ¿qué otro? Otro redondito también. Algo que me gusta mucho es que los redondos, la punta la tienen muy finita. Entonces, también te dejan hacer detalles muy, muy finitos. Este que es como planito diagonal. Ese casi no lo uso, fíjense. Y otro planito, más bebesito. Y la ilustración o el dibujo que vamos a pintar va a ser este. A ver qué tal nos sale. De hecho, este diseño lo hice para tatuar. Entonces, si alguien quiere tatuarse de ese diseño, está disponible. Mándeme un mensaje a mi Instagram de tatuajes. Y que se arme. Que se arme. Acuérdense que estoy en la Ciudad de México. Y ahí me pueden encontrar. Si quieren tatuajes. Y bueno, aquí estaba ya preparando los pinceles. El wash que iba a utilizar son estos que ven. Que son Winsor & Newton. Y algunos Schmincke. Que puse ahí. Ay, esta esponjita es lo más. Porque ya nada más uso una toallita abajo. Y pues esa me dura un montón. Y la esponjita la uso para... Pues ahí limpiar mi pincel. Así que pues empecé. Empecé probando el plano. Algo que me gustó un chorro fue que... Absorben mucha pintura. Eso creo que estuvo muy cómodo. Porque no tenía que regresar. Y cargar de la pintura. Y así. Entonces como que fluyó muy bonito. Eso me gustó. Me gustó bastante. Aquí ya estoy utilizando un redondo. Y como pueden ver. Puedo llegar así a zonas bien, bien... Como finitas. Y si lo inclino. Pues también me hace una pincelada... Más gruesa. Ay, no sé. Es algo que... En otros pinceles... Pues... No me había tocado tanto. O sea, sí. Pero no en todos. Y como les comentaba. Yo utilizo más... La lengua de gato. Para pintar. Porque como que yo me acomodo más. Me gusta la forma que dejan esas pinceladas. Pero... Pues aquí... En este set de alma. Pues están más redonditos. Bueno, más bien. Hay más redonditos. Y pues no sé. Me acomodé. Estuvo muy... Estuvo muy padre. Porque de hecho. Incluso con el más gordito. El redondo. Vuelta lo mismo. Podía abarcar una buena cantidad de espacio. Y ya cuando llegaba, por ejemplo. Ahí al cabello. Que eran cosas más finitas. Pues sin problema. Así que... Si los recomiendo. Si, si los recomiendo. Aparte, ¿saben qué? Están muy suavecitos. Y... Estaba viendo. Aquí en la caja. Es más, aquí la tengo. Que... ¡Ah! Espérenme. Que era... Cruelty Free. O sea, que no usan animalitos, pues. Y eso también es muy... Muy buena. Bueno, es muy bueno. Porque, pues, no hacen sufrir animalitos. Para tener... Pues... Los pinceles. Y... Y pues ya, amigos. ¿Qué más les cuento? Porque... Me estaban preguntando mucho por estos pinceles. Y... A mí me gustaron mucho. Están muy suavecitos. Insisto. Retienen mucho la pintura. Aparte, están muy coquetos. Son como entre rosadito y lila. Es que el rosado es muy opaco. Siento que va un poco más hacia los morados. Y pues... ¡Ay! Me gustaron mucho justo por eso. Porque son mis colores favoritos. Y se ven muy que coquetos. ¡Ay! ¿Saben qué otra cosa me gustó? Que las cerdas son oscuras. Son negras. Y... Uno que tiene el toque. Que, por ejemplo, en mi caso... Eh... Los... Que tienen cerdas blancas. ¡Ay! Me causa mucho conflicto cuando se... Se pintan. Porque ya, aunque uno los lave y así... Pues queda algunos... Pues el color del pigmento. Y como que eso... ¡Ay! Me da mucha comezón. Y estos que tienen las cerdas oscuras. Bueno, o sea, negras. La neta... ¡Ay! Ya no tengo que pensar en eso. Aunque los lave, pues ya están negritos, ¿no? Entonces... Eso me gustó mucho. Aparte, siento que se ven muy coquetos. Y este... Y sí. Otra cosa que me... Me gustó. Y... Que más, que más. Creo que este set trae buen... Buenas puntas, por así decirlo. Porque tanto trae para hacer detalles. Como el que están viendo. Como para abarcar un buen espacio. Que es el... Yo creo que el más grande que trae es el lengua de gato. Que eso... Pues yo lo uso o lo usaría para... Pues no sé, por ejemplo, para fondos, ¿no? Para abarcar un poquito más. Y que... Y que te deje la pincelada bien coqueta. Que deja la lengua de gato. Y... Y pues sí. De ahí en fuera. Creo que el que menos usaba era el... El planito. El que era inclinado. Porque... Pues no. Ese... Ese casi no. A lo mejor... Para pintar fachadas... Pueden servir mucho. Pero al menos en este casi... Creo que casi no. Ahí yo casi no. Y es el que estoy usando. Pero justo como que lo quería usar para... Pues... Pues... Para no dejar, ¿no? Para pues... Hubiera utilizado un... Uno redondito. Pero pues aquí había que utilizar todas. Todas, oigan. Así que... Pues ya. Creo que eso es lo que tengo que decir. Acerca de estos pinceles. Estaba viendo que ya se le estaban acabando a Alma. Y justo yo dije... ¡Ay! ¡Qué bueno que alcancé! Porque... Me la pensé mucho. O sea, desde que la sacó... Eh... Pues... Ya ven que me dio mi breakdown. Y entonces no. Yo dije... ¡No! Ya no quiero nada. No quiero comprar nada. Y ahora que regrese... Este... Yo creo que hace como... Un mes y medio. Más o menos. Que hice la compra. O... Por mucho. Dos meses. Aunque... No creo. Pero... Sí. Y me llegaron muy rápido. Me llegaron muy rápido. Incluso pues... Ustedes vieron en el otro video. En el haul que hice. Que yo pensé que era... También como... Un... Un paquete de temo. Y resultó que no. Entonces fue una... Una sorpresa muy... Muy que hermosa. Y... Y pues sí. Me llegó sin tema. Yo creo que habrá tardado unos que... Como semana y media. Yo creo. Porque no. No tardó mucho. De cuando hice la compra. Y este... Y creo que lo único que sí noté. Pues fue lo que les dije al principio. Que creo que dije mail. Pero algo así. Pero bueno. El correo. Pues ya ven, ¿no? Que... Luego como que no cuidan los paquetes. Y así. Entonces como que me llegó un poquito abollada mi... Mi cajita. Pero es casi nada. Es que yo soy muy piqui. Pero pues la neta no. No es casi nada. Y... Otra cosa es que la caja también me sirvió. O sea, le quité la esponjita. Para poner los pinceles. Porque me iba a ser muy disfuncional. Estar abriendo la caja. Cerrando la caja. Y poniendo pinceles. Y así. Entonces lo que hice fue quitarle la esponja. Y la utilicé para poner pues chunches, ¿no? Así como que mis gomas. Mis lápices. Entonces... La caja me resultó muy coqueta. Y... Y pues ya, amigos. Eso es todo. ¿Cuánto le doy a los pinceles? 10 de 10 verdaderamente. Eh... Creo que... Y no porque sean... Así como que... Ay, los pinceles de alma. Pero neta que creo que son de los pinceles más bonitos que he probado. Y... Y me acomodó bastante. Porque he probado los Winsor & Newton. Los Kolinsky. Eh... Y pues sí, están padres y todo. Pero no. O al menos no me acomodó. Y de hecho, ni... O sea, no me ha acomodado tanto. Porque ustedes ven que casi esos no los uso. Creo que los que posiblemente me han acomodado más ahorita. Es más, aquí los tengo. Han sido los Himi. Los que vienen en... Eh... Bueno, los que vienen a veces son los paquetes. O los que me han mandado Art Station. Esos me han funcionado bastante. Y para Acuarella quizás los Kolinsky. Pues sí, ¿no? Eso sí... Sí acomoda. Porque igual como que retienen mucha... Mucha agua. Pero siento que es para otro tipo de acabado. Entonces... Estos que... Yo siento que las cerdas tienen un poco más de resistencia. Pues me gustó más para el Wash. Y si ustedes usan Wash. Pues la neta sí se los recomiendo. Que los compren. No sé si todavía haya piezas. Porque en una de esas vi en el Insta de Alma. Que ya se les iban a acabar. O ya tenían muy poquitos o algo así. Pero si tienen chance de pasarse a... A la página de Alma o así. Pues cómprenlo. La neta está chido. Y... Como ven. Estoy utilizando el de lengua de gato. Y... Ay no amigos. Es que no puedo decir otra cosa más que... Me gustó mucho. Una vez más. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Eh... Y... Y ya mi... Amix. La neta... Si tienen chance. Y si todavía hay. Y si les gusta pintar. Pues sí. Sí se los recomiendo. Vean qué bonito acabado dejó. A pesar de que... Bueno. Creo que también tiene mucho que ver el Wash. Que les digo que estaba utilizando los Winsor & Newton. Y en cuanto al papel de mi libreta. Que... Si... Ustedes me han acompañado en los lives de YouTube. De YouTube. De Instagram. Ahí les cuento que... Pues la neta no. No me he acomodado con el papel que trae mi... Mi librechita. Pero mi librechita es muy bonita. Pero... Pues el papel no. No más no me acomodé. Y... Siento que... No absorbe tanto. Entonces... Es un problema a la hora de... De pintar. A pesar de que el papel es... Yo calculo. Porque no viene la información. Pero yo siento que ha de ser como de unos... 190. 210 gramos. Y no. Siento que está muy plastificado... El papel. O sea. Siento que no trae tanto algodón. Pero bueno. Así quedó el... La pinturita. Espero les haya gustado. Espero les haya servido de algo. La plática de hoy. De los pinceles de almita. Que están muy... Que preciosos. Y una vez más. Conclusión. Me gustaron mucho. Me gustaron mucho. Y pues ya. Espero les haya gustado el video. Que se la hayan pasado bonito. Acompañándome a pintar esta niña. Con fresitas. Y ya saben. Y recuerdo que si se la quieren tatuar. Mándenme mensaje a mi Instagram. De tatuación. Aquí les dejo los Instagrams. Tanto de ilustración. Como de tatuación. Y pues... Todo lo demás. Así quedó mi paleta. Y... Ya nos vamos. Adiósito amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias.